¡Oh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos gente! ¡Tres, dos, uno! Porque si arma las tablas obviamente tengo mejor posición De posiciones Kamasutra te doy por el culo Si no te gusta el negro escúchame que sueno duro Y más completo como que este no le pulo Este es un cuatro porque el alpen son cuatro minutos Pero veo fallos, estás muy duro me da igual Hasta el queso yo lo rayo No entiendes porquería, eres su queso Eres parte de mi gastronomía De tu gastronomía que no me gana Por más que me tires, finás con la flama que es nada mi pana Escuchas mi nable por pizza, es americana Es americana, no me importa maricón Es flama de Charizard, maestro Pokémon, lo sabes Hoy es maricón y como maestro Pokémon hoy día me corono campeón Rimo que te pese en este ciclo Para que vayas a las bolas con gusto regreses De donde tenés este Pokémon Ese estilo cuadrado no es un dog, es una maldición Bueno, yo le digo chao que regresa a las bolas de ciclo Tú perteneces de underground Te lo explico colega, yo no le rezo a ciclo Tú saliste de su madriguera Tú no te puedes maldecir de algo que yo nací hecho Tú no puedes quejarte cuando yo fui el que puso el pecho Ellos fueron los que me criaron Los que me acogieron cuando en la puta vida lo han hecho ¿Cuándo lo han hecho? Bueno, te dieron, hoy día yo te quito los derechos ¿Te has puesto el techo? Eso significa que no estás satisfecho No significa que no estés satisfecho Me quito el techo porque a las estrellas la apunto derecho Está mi pecho Lo que sueno a mí me gusta soñar No encarcelarme, me gusta encarcelar Encarcela a ella Porque escribo bajo distintas noches Pero bajo la misma estrella Fuera rapero Quedas muerto y te dejo Tres metros sobre el cielo Escuche Escuche, completa Antes era el prof, ahora profeta Venga, escucha y tu mente atenta Volví a escribir los versos más triste esta noche Con la letra de Joteta Última De Joteta, niño Pero mejor tu respeta Hoy día no me vas a ganar Porque de prof pasó profeta Y de la maqueta hoy día se queda en la mag ¡Bien! ¡Bien, agente! ¡Jurado! 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 ¡Apérate! ¡Bien, agente! ¡Pasa, Lousen! ¡Pasa la lata! ¡Pasa la lata! ¡Pasa la lata! ¡Está borrando para Lousen! ¡Pasa Lousen, gente! ¡La lata! ¡Esta lata tiene más historia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo que pasa es que mi lapicero ya se... ¡Ya, dale! ¡Pasa la lata! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Replica! ¡Replica, gente! La laza que tiene más historias que Monarca de los Domingos. ¡Gente, pila ese gente! Mira, está la gente, está la gente. Mira, ahí alumbra, mira. Una luciérnaga. ¡Malo arriba! ¡Se la damos en 3, 2, 1! Hoy día voy a romperte con todo el talento. Estar en la plaza es mi salsa, es una selva de cemento. Hoy día yo le meto ganas. Y si es una selva, literalmente, tú te fuiste por las ramas. Después de eso me vas a decir gracias. No hables de una salsa, tengo tantas que puedes decirme compañía Fania. ¿Cómo rapeas, negro? ¿Yo cómo estoy rapeando? Si me escucharás cambiaría esa manera cuadrada a la cual estás soltando. ¿Dónde están las habilidades? Es una Fania porque es fan y apóstol del Hades. ¡Ja, ja! Obviamente, niño, porque voy ganando en una apuesta, tengo más probabilidades. Las probabilidades de probablemente quedarte muerto. No hables de Hades es la temperatura de tu cuerpo. ¿Qué va a quedarme fuerte? ¿Qué? Lo que entrele bajo ese mismo. Y te darás cuenta que lo que dices no es algo blanco. Que venga Hades y te regale un poco de actitud. Si él regala tempestad, muere en las manos de Jesús. Y es normal que te parta. Y Jesús con la tempestad es un sueño calderón en las barcas. ¡Ja, ja! Sí, pobrecito de mí. ¿Qué voy a hacer contra el J? ¡Es demasiado frizz! ¡Será desmeralda aquí! ¡No puedes caminar en el agua! ¡Nadie tiene fe en ti! ¡Nadie tiene fe en ti! ¡Que te asombres! ¡Y tampoco en ti! ¡Porque has pescado malos hombres! ¡Lo que quiero, lo consigo! ¡Y esos malos hombres se llaman malos amigos! ¡No se llaman malos amigos! ¡Porque si no te señalaría y con ese dedo estaría podrido! ¡No! ¡No se llaman malos amigos! ¡Porque les doy la mano cuando más se los pido! ¡Tiempo! ¡Jurado, no hay réplica! ¡De mi boca salió! ¡Jurado, no hay réplica! ¡Y esos congelos! ¡Cuenta de tres! ¡Ya! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien!